un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo ahora no sé en qué me metí porque hoy vamos a reaccionar a unos cuantos tiktoks de free file la verdad no me he querido meter a tiktok en esta sección de free file porque quería verlo hasta ahorita así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que estés atento de todos los vídeos que subo recuerden también seguirme en mi cuenta de instagram que es que en 32cr porque cada día hay sorteos nuevos de hecho intentamos sacar unos 23 sorteos por semana de pases élite y diamantes así que vayan a seguirme así que vamos a empezar con esto tengo bastante miedo porque no sé vamos a entrar a tiktok de una vez pero bueno vamos a hacer ya de una vez free fire de hecho si tú quieres diamantes extra totalmente gratis visita que me entendió el puntocom porque hay métodos 100% garantizados y seguros para que tú tengas diamantes totalmente gratis para tu cuenta de free fire te dejaré el link acá abajo en la descripción vamos a checar los más populares cosas que me encuentro el nombre empieza empieza medio raro 10 que más empiezo enviado raro dando vemos qué pasa no 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 conocen Ah, dejas brisa el internet Ah, ese lo he visto Esto lo he visto, lo he visto, lo he visto, para qué O sea, me impresiona ¿Por qué? O sea Yo espero y no sé edición Porque si no lo es Si no es edición, ¿qué? No, 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 no sé, no sé De verdad está muy épico Yo lo dudo un 89.7% de que sea verdad Pero bueno No vi, no vi, no vi que decía Me gustó la edición, ¿eh? Me gustó la edición ¿Cómo hacer el tiro? Oh, tutoriales en TikTok de 10 segundos Elegir cualquier tipo de escopeta Veamos, veamos Correr y saltar De hecho, estos tiros son como Como bastante chidos que se están volviendo virales Me gastamos Como bastante chidos que se están volviendo virales Me gastamos Uf, chaval O sea 10 Si veo que este video tiene demasiados likes Voy a probar ese tiro En mi cuenta personal Ya les digo que Va a estar épico Va a estar épico Mis ojos Mis ojos Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado No, 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 no O sea, es que me impresiona Ver O sea, que Que en el momento exacto Entra, ¿sabes? O sea, bueno Es edición Pero Me impresiona bastante De verdad Me impresiona bastante Es que me hizo En el momento exacto No le entiendo Cómo le hacen De verdad No le entiendo Ok, son unos highlights Me gusta, me gusta, me gusta Oh, headshots, headshots Bastante bien Bastante bien Preferir Call of Duty A ver Se lo comió entero ¡Qué buen servicio! Siento que va a estar Algo épico Ay, crack Siento que va a estar Algo épico Siento que va a estar Algo Chaval Gua, chaval Estuvo bueno Estuvo bueno Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó No, es que Yo sigo diciendo Que me impresiona Bastante Ok Ya estuvo bueno Alá, chaval Ay, el pandita Pienda y como Se cazan los perros Estos Porque juegan Fortnite Alá, chaval Vamos a dejar 110 mil likes No manches No, no, no Las personas Que han mandado Este video Es esta cosa Que no tiene audio Quiere decirte La gana y el perro No, no Uh, la verdad Control Alá, a ver Alá, a ver Esta, esta mejor Esta mejor Esta mejor Esta mejor Algunas personas Seguro La obigencia A la A la Ay, no, crack Estoy siguiéndome Al tren Típico No 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 Ok, 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 ok ¿Te imaginas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, 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 no ¡Ala! What the fuck No manches ¡Ala! Fuck you, shit me ¿Cómo se llama? Esta personita En la que piensas Día y noche Oh, vamos Vamos a ver Mis comentarios No sé Bueno, sí Sí, sí Ay, ya sé Quién es Ah, ruba Mi ma Oh Like Eso sobre eso La excepción La que me El video Like, chavales No, no, no A la bestia Hacker, eh Chavales Hacker 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 ¿No es cierto? O sea Yo Alguien me explica Alguien me explica Cómo hace eso El amor El amor No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Desde el momento Que dijo Lo siento Ya lo sentí acá Lo sentí acá O sea O sea Es que Vean eso No, no, no Es que Yo no sé Yo no sé Cómo hacen Ese tipo De edición Yo no lo sé Si alguien lo sabe Por favor Díganlo en los comentarios Que yo no lo sé Hacer No tengo Ni la idea Ni la idea Cómo hacer la edición De los TikTok A ver si ella sabe A ver si ella sabe A ver si ella sabe Cómo grabar Y editar TikTok No, 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 no Oye ¿Por qué no tengo novia? Pero bueno Yo creo que Acabamos dejando este video Espero que realmente Les haya gustado Si veo que este video Tiene demasiados Likes Petan a likes Lo explotan Lo oprimen Con su nariz Le pegan con el codo Así Pa, pa, pa Hacemos una segunda parte Segunda parte Segunda parte Segunda parte Yo no lo sé crack Yo no lo sé Que me tuve que venir A la sala a grabar Porque no tenía Donde grabar Yo no lo sé Pero de verdad Dejen su buen like Si quieren segunda parte Yo solo Ahora sí Espero que realmente Les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!